A ver, quiero preguntar, levanten sus manos los papás, a ver, los papás, no los papás, sino los papás, yo también soy papá, Dios como de antes ya decía, Dios me ha bendecido con tres hermosos hijos y los tres son varones Y dice la Biblia, lo que se siembra, lo que se siembra, se cosecha, papá, ¿qué estás sembrando en tus hijos? ¿Qué estás sembrando en tu hogar, en tu familia? Un día vas a cosechar lo que estás sembrando Yo me recuerdo, mi papá, cuando tenía seis, siete años, mi papá me decía, Rubén, ven Mi papá le decía, ¿ves esa caja de cerveza? Sí, vaya a comprar Y yo iba a comprar Y en el camino, levantaba la botella Porque ahí siempre quedaba un poquito, ¿no? La sobra Y entonces levantaba y me lo echaba Entonces, desde pequeño, empecé a tomar Crecí, crecí, tomaba ¿Quién me enseñó? Fuerte ¿Quién me enseñó? Papá Y muchos de nosotros quizás hemos dicho, ¿por qué mi hijo no cambia? ¿Por qué mi hijo es así? Es que tú lo has maldecido a tus hijos Ahora vas a cosechar Lo que has sembrado Y ves a tu hijo borracho Y eso has sembrado Por eso, mi hermanito, hay que tener cuidado Dice la Biblia que los hijos Son herencia De Jehová Los hijos Es una bendición Cuando dicen amén Yo decía ¿Para qué he nacido? Es que mi papá decía Si ustedes no hubieran nacido Hace tiempo Hubiera dejado a tu mamá Y yo decía ¿Para qué nací? Para que mi papá Mi mamá Estén peleando Para eso Yo de los siete años Casi ocho Salí de casa ¿Sabe por qué? Porque en mi hogar No había paz No había amor Papá nos despreciaba Nos ignoraba Nos botaba Cerro de Pasco Está a cuatro mil Trescientos ochenta metros Sobre el nivel del mar Y imagínate Dormir en las noches En ese frío En las calles Papá no tenía amor Para con nosotros Yo quería Abrazar a papá Papá decía Más allá Cochino Botaba Le decía Papá Quiero estudiar Papá Quiero que me compres Cuaderno Uniforme Papá decía Si quieres tener Todo eso Trabaja Como yo trabajo Decía papá Y mi papá Para entonces Trabajaba en la empresa Centro Min Era un hombre minero Usted sabe Todos los que trabajan En la mina Ganan bien Tienen beneficios Y tantas cosas Pero el dinero Que papá ganaba Todo ese dinero Lo gastaba En las fiestas patronales En las chunguinadas Él gastaba Y le gustaba Bastante Invitar a sus amigos La cerveza ¿Cuántos conocen Cerveza? Acá son inocentes No Cerveza Es la cerveza Tomas bastante Cerveza Y te vuelves Como una bestia Pegas a la esposa Maltratas A los hijos Y en esas fiestas Patronales Mi papá Gastaba Cuarenta Cincuenta mil Soles En esas fiestas Patronales Ve Tenía tiempo Para sus amigos Pero no tenía Tiempo Para nosotros Tenía tiempo Para su trabajo Pero no tenía Tiempo Para nosotros Papá Divertiéndose Gozándose Y nosotros Ni siquiera Un buen zapato O un buen pantalón Es por esa razón De los siete años Salir A las calles A vender Golosinas En los carros A vender Golosinas Teniendo un papá Que te Que tiene dinero Por eso Papá Cuida a tus hijos Ama a tus hijos Respétalos Y Dios te va a bendecir ¿Y cuánto dicen? Amén Del aplauso A Jesús Papá Nunca abandonas Tu esposa Cuídala Estábamos en un evento Cantábamos Después de haber terminado El evento Me puse en la parte de afuera Y Aparece una niña triste Y le digo Niña ¿Por qué estás triste? Y esta niña me dice Hermano ¿Cómo no voy a estar Triste? Y hace un año atrás Mi papá se fue Con otra mujer Y nosotros somos Cinco hermanos Yo soy la mayor Y tengo nueve años Decía esta niña Yo pregunto Cuando estos niños Necesitan vestido Comida ¿Quién crees Que le va a dar? Es por esa razón Que la maldición Siempre Te va a seguir Y nunca Te va a ir bien Estaba en otro evento Nuestros hermanos Cantaban Se gozaban Y de repente Una joven Se cae fuerte Al piso Y había pasado Se había metido Un demonio En ese cuerpo De esta joven ¿Sabe por qué? Esta joven Tenía deseo De venganza Contra su padre Cuando estaba Pequeña Su papá Se abusó Sexualmente De ella Padres Tíos que abusan De sus hijas Tíos que abusan De la sobrina Del sobrino Usted dirá Nadie me ha visto Hay un Dios Que todo lo sabe Y un día Usted y yo Vamos a dar cuenta De todo lo que Estamos haciendo Cuanto dicen Amén Aleluya Por eso hermano Papá Cuida a tus hijos Respétalos A tu esposa Cuídalo Nunca los abandones Y Dios te va A bendecir Aleluya El aplauso A Jesús Pero Lo que más Me dolía hermano Era que cuando Regresaba A la casa Después de haber Vendido las golosinas Siempre escuchaba Una voz tan fuerte Y esa voz decía Auxilio Ayúdame Por favor Auxilio Ayúdame Empujaba La puerta Y encontraba A mi papá Golpeándole A mi madre Rogaba Suplicaba A papá Le decía Papá Por favor No pegue esa mamá Por favor Papá Suelta A mi madre Papá Nos golpeaba A nosotros También Y cuando Miraba El rostro De mi madre Sus labios Reventados Sangrando Tus ojos Todo verdes Tus pies Sangrando Y le decía A mi mamita Mamá Voy a crecer Mamá Y me voy A vengar De papá Yo voy A trabajar Mamita Te voy A llevar Lejos Donde ya No vas A sufrir Eso era Mi promesa Y cuántos De nosotros Como hijos Hemos prometido A mamá Voy a ser Profesional Voy a ser Un médico Un ingeniero Cuántos Hemos prometido Y mamá Quizás Con esa esperanza Que un día Nosotros Íbamos a ser Algo En la vida Pasó Los años Un día Le dije A mi mamita Mamá Voy a tener Mi esposa Mamá Mamá Me miró Y me dice Rubén ¿Cómo te vas A casar? ¿Dónde están Las promesas Que existen? ¿Cómo Mantendrás A tu esposa Tus hijos? ¿Qué será De ti? Qué dolor Para mamá Dice la Biblia Honra a tu padre Y a tu madre Para que todo Te vaya bien Y tengas Larga vida Yo hice Llorar A mamá Yo hice Sufrir A mamá Cuando converso Con pandilleros Drogadictos Ellos me dicen Estoy así Por culpa De mi padre Porque mi padre Nunca me supo amar Porque mi papá Me abandonó Oraba al Señor Y le decía Señor Hay muchos niños Sin amor Hay muchos niños Abandonados Pandilleros Drogadictos Le decía Al Señor Señor Yo también He sufrido Señor Señor